Continuamos en La Venganza, Será Terrible por la 7.50, estamos haciendo el programa de manera remota, cada uno en su casa, pero también estamos en contacto a través de redes sociales, como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 6585-5580. Vamos a hablar del general Charette de la Vendée y de los chowuanos. Estos, los chowuanos eran monárquicos en la época de la Revolución Francesa, estaban en contra de la Revolución Francesa. Y del otro lado estaba el ejército republicano. Cuando decimos ejército republicano, nos referimos a los defensores de la Revolución Francesa. Y cuando decimos los chowuanos, o el general Charette de la Vendée, decimos tipos que estaban a favor de la monarquía. El 2 de marzo de 1793, la autoridad militar de la Revolución envió a la Vendée, la Vendée es un lugar ahí, en la parte atlántica de Francia, un decreto de incorporación de 200.000 hombres. Dice, ya que estamos, incorporemos 200.000 niatos. El reclutamiento para reforzar las filas republicanas debía empezar ocho días después. La Vendée, como acabo de decir yo, lo dice ahora nuestro informante, es un departamento de Francia que toma su nombre de un río que lo atraviesa, etcétera, etcétera. Hay efectivamente un libro de Víctor Hugo, que se llama El 93, que cuenta todos estos episodios. Muy bien. Cuando viene esta orden de convocar 200.000 tipos, los habitantes de aquel lugar, de la Vendée, que además eran muy religiosos y bastante partidarios de la Revolución Monárquica, no eran muy adictos a la Revolución Francesa, bueno, sienten un gran rechazo. Ya venían con un gran rechazo, imagínense cuando le dicen, necesitamos a 200.000 de ustedes para incorporarlos al ejército de la Revolución. 200.000 era casi el número total de hombres que había en la Vendée. O sea, que tenían que incorporarlos a todos. Bueno, del 10 al 15 de marzo, toda la región de la Vendée se levantó. Las mujeres tomaron parte activa en las operaciones. Empuñaron las armas, hicieron de mensajeras, de espías, de enfermeras, etcétera. Ya desde los primeros combates, entre los chowuanos, que es el nombre que recibieron los realistas, y los ejércitos republicanos, bueno, se vio que la cosa era muy pareja. Sin embargo, había algo que hacía que los republicanos no se preocuparan mucho. Todos sabían que el comandante de las tropas de la Vendée podía ser fácilmente dominado. Se trataba de Francisco de Charrette, que había sido alumbrado en 1763, era teniente de navío y se había revelado porque estaba disconforme ante las medidas que se tomaban en París. Pero Charrette tenía una fuerte debilidad, que eran las mujeres. Pronto se vio rodeado por una gran cantidad de damas nobles, que querían mantener su nobleza, y por eso estaban en contra de la revolución. Bueno, según los historiadores, el amor impidió que los chowuanos restauraran la monarquía. Vamos a ver qué sucedió. Charrette tenía fama de Don Juan en Leye, donde había establecido su cuartel general. Las mujeres que formaban parte de su serralio, de su harén, ocupaban varias casas. Todas las noches organizaba grandes bailongos en los que participaban sus bellas amigas. Terminada la milonga, se llevaba a sus habitaciones a dos o tres muchachas, con las que pasaba desde luego veladas muy agitadas. Messier de Charrette no se contentaba con llevar a las mujeres a su lecho, no. Sino que además las colocaba en los puestos más importantes de su ejército. Y acá aparece una lista. La encantadora, la bandera, Mayekul, combatía a la cabeza de los ejércitos. La viuda de Casal se ocupaba de las relaciones con Inglaterra y con los emigrados. Meri Lordi, hacía de agente de enlace con otros ejércitos. Los víveres, las armas y la propaganda, estaban a cargo de Mamoacel Garry, que tenía solo 15 años, pero poseía el busto más hermoso del mundo. Bueno, y así un montón de minas que estaban ocupando puestos importantísimos. Todas estas mujeres hicieron de Messier de Charrette un héroe de leyenda. Parece que al principio el tipo tenía un aspecto humilde y descuidado, pero meses después de tomar el mando de los choguanos, se había transformado en un hombre fino y distinguido. Llevaba corbatas con bordados flotantes, camisas de seda verde, un sombrero cargado de pluma, qué sé yo. Poco a poco se fue formando un grupo de amazonas que junto a Charrette comenzaron a descuidar el frente de batalla para dedicarse a todo tipo de placeres y diversiones. En fin, una noche al finalizar la comida, el Estado Mayor anunció que iban a jugar a la escondida. Esto es el Estado Mayor de los ejércitos monárquicos. Las mujeres se esconderían, los hombres deberían buscarlas y al ser descubiertas debían entregarse al que las encontrara. Ese es un juego de escondidas y no las pavadas que juega uno. No, nada de uno, dos, tres, cuatro, no. Se esconden las mujeres, salen los hombres a buscarlas y el que te encuentra es tu novio. O al revés, se esconden los hombres, salen las mujeres a buscarlos, la que te encuentra es tu novia. O sos novio de la que te encuentra. El juego entusiasmó mucho a Charrette y el general tuvo la suerte de encontrar a la más bonita rubia de la reunión, Lucille de Chattani. Estaba pensando que hasta uno puede fingir que no encuentra a alguien que en realidad encontró porque no le gusta. Claro, bueno, pero ¿cómo hace? Una vez que la encontró, la encontró. Sí, pero la encontrás atrás del lavarropa, una que mucho no te gusta y mirás para otro lado. Qué barbaridad, si no hay nadie por acá. Bueno, esta muchacha, Lucille de Chattani, se enamoró de Charrette, incluso en una oportunidad le salvó la vida. Un día cuando Charrette, ¿por qué Charrette? Con una R sola, ¿eh? Se vio perseguido por los republicanos. Lucille, junto a otras amigas, atrajo a las tropas de oficiales hacia un bosque y allí se hizo matar para que su amante pudiera huir hacia Clison. O sea, mirá vos, atrajo ella a los que andaban buscándolo, a Charrette. Se hizo matar. Parece que muchas de estas chicas estaban vestidas de soldados y se mostraban ante la Guardia Republicana. Los atraían hacia un bosque. Claro, porque eran varias, ¿eh? Eso fue lo que pasó. Se vistieron de soldados, atrajeron a los republicanos. Mientras tanto, Charrette huía, ¿no? Pero fueron fusiladas porque las atraparon, les preguntaron dónde está Charrette, no quisieron contestar y ahí las fusilaron. Así fue la historia, ¿no? Bueno, el caso es que el 3 de abril de 1794 Charrette se encontraba muy a gusto junto a una señorita llamada la Montsorrier y en ese momento golpearon la puerta para avisarle que soldados de la Revolución se dirigían al pueblo. Bueno, Charrette dio las órdenes de combate y de estrategia sin interrumpir ni un solo momento los procedimientos amorosos que estaba realizando. Y sus tropas triunfaron. Dio las órdenes mientras se dedicaba a menesteres amorosos. Pero tantos triunfos pronto llegaron a su fin. Una noche se presentó una muchacha como la marquesa de Driguerot. Dijo que hacía dos días que los republicanos la perseguían y que habían fusilado a sus padres. Como era muy hermosa, Charrette la condujo a su cuartel. Pero Madame de Driguerot era una espía, un amante del general Hosh. Había sido enviada por él para descubrir las posiciones de los choguanos. Dijo, andá, hacete que te enamorás de Charrette y anotá cuántos son y a dónde ponen las cosas y todo eso. Durante varios días la muchacha siguió a los del ejército de pueblo en pueblo apuntando su sistema de camuflaje, sus escondites, sus señales, el nombre de los que le daban víveres, todas esas alcahueterías. Pero parece que una mañana se dio cuenta de que estaba enamorada de Charrette. Y entonces ya no se interesó más en la guerra, tiró los apuntes que había tomado y solo pensó en arrojarse en los brazos de aquel hombre. Y así habría terminado su misión si un día no se hubiera enterado de que el general la había sustituido por otra bonita muchacha del pueblo. Y ahí agarró los apuntes. Y la misma noche sin decir nada a nadie porque imagínese cómo son los los celos volvió junto al general Jorge y le contó todo lo que sabía por puro despecho. Claro, claro. Unos días más tarde Messier de Charret fue hecho prisionero y después fue condenado a ser fusilado y así se hizo en 1796. Tenía 33 años el pobre Messier de Charret y su desaparición marcó el fin de la guerra de la bandera y los chauhanos se dispersaron para siempre. Esto contiene una moraleja que es algo así. Si uno enamora a una espía enemiga y luego la sustituye por otra dama ha de procurar que la espía no se entere para proteger los secretos militares. correspondientes no parece una buena moraleja. ¿A quién quiere que dediquemos esto? Yo al señor de Charret ¿eh? Sí, sí, sí. Y a esas aquella novia que se hizo matar. Sí, a todas porque fueron varias. Esa fue la que encabezó el grupito pero bueno se hicieron seguir hasta el bosque y por fidelidad por lealtad y por valentía se dejaron matar para proteger a sus generales. y a las mujeres y a las mujeres en general que no se escuchan que no nos escuchan. Bueno, vamos a escuchar entonces una canción de Astor Piazzolla que en homenaje a Monsieur de Charret se llama Caliente. Sin embargo no toca Piazzolla toca discúlpeme Patricio toca Gary Barton Gary Barton y un conjunto a usted le va a interesar Guile está Gary Barton Horacio Malvichino Héctor Console Marcelo Nissimann Fernando Sola y Paz violinista Muchos músicos de Piazzolla y nada menos que Pablito Sigler que fue un gran amigo mío que yo conocí en caseros hay en este libro hay en este libro que estoy escribiendo un cuento en donde él aparece ¿sí? Ah, qué bueno porque este amigo Sigler Sigler tocaba el piano él vivía en la calle Belgrano y Urquiza ¿no? y tocaba muy bien y nosotros lo escuchábamos por la ventana cada vez que pasábamos por frente a la casa de él yo lo conocía no era amigo de la infancia después lo conocí un poco mejor pero sí nos llevábamos bien y me detenía algunos momentos a escuchar cómo tocaba él tocaba muy bien bueno y el tango se llama Caliente y sirve para ilustrar aquellos tórridos días aquella quemante guerra entre los republicanos y los monárquicos o eso me pareció entender a mí Caliente por Gary Barton ¿no?